Y como decía Lama, estamos bastante bien posicionados, así como decía Bill Gates, que esto se va a acabar para final 2021, para los países ricos, para final 2022, para Chile, o los países pobres, parece que nosotros estamos en la lista. ¿Qué sucede con los países con menos recursos? Atención, con lo que dice Infobae, el siguiente titular no puede ser más claro. América Latina recibirá 280 millones de dosis de las vacunas contra el coronavirus a través del programa COVAX en el 2021. 280 millones de dosis de vacunas es finalmente lo que todo el continente donde nosotros estamos ubicados estaría contemplado durante lo que es este año. Ahora, yo he escuchado noticias de Perú, Bolivia, Brasil, por supuesto, que ahí tienen un problema presidencial de peso importante. La verdad es que nosotros vamos, es que esto hay que recalcarlo para que entendamos un poco nuestra posición, riquete ultra, que nos pasamos a la vanguardia con respecto a los países vecinos. Porque incluso se habla de que el proceso de vacunación para Chile podría terminar muy cercano en el primer semestre de este año. Lo que es un logro que es como para salir a celebrar en términos de la medicina tradicional. El resto de los países, si bien esta es la contemplación, es, para que entienda la gente, es la idea. Es lo que está hecho, los tratos, está pensado. Pero no está garantizado de que lleguen en el momento apropiado estas vacunas. Puede que llegue existiendo una tercera ola y todavía estas vacunas prometidas no lleguen porque todos los países, ustedes entiéndolo bien, están en lista de espera. Así como hoy día usted quiere comprar un automóvil y no hay, y todos los que llegan ya están en una lista de que la gente quiera comprar en octubre del año pasado, la verdad es que con las vacunas está pasando lo mismo. Entonces hay países que de cierta manera están poniendo más plata arriba de la mesa para avanzar, digamos, en esta larga fila. Entonces, ojo con eso. Y te tiro la pelota a la ama, porque si bien existe, porque hace hartas cosas bien Chile, pero con las leyes migratorias nunca ha sido muy bueno. No. Entonces, ¿qué pasa si Chile llega a suceder algo parecido a lo que pasó en Europa y Estados Unidos, que es lo que se conoció como turismo de COVID? Que es que la gente iba por un fin de semana para conseguir la vacuna más que ir de paseo a otro país. ¿Podría creer tú llegar a pasar lo mismo con Chile? Es que, ¿sabéis qué? Nosotros tenemos un problema migratorio que ya está de antes. Leía hoy día en la mañana, de hecho estoy buscando en mi teléfono, específicamente, dame un segundo, una información. Acá está. Alcalde de Quique contra Piñera y Alamán por masivo ingreso irregular de ciudadanos extranjeros del norte de Chile. O sea, perdóname, ni siquiera están empezando el pan de vacunación y ya tenemos un problema migratorio. Lo que pasa es que nosotros, este país lo estamos construyendo con chicle y con palos de helado, no logramos nunca una estructura completa. Créeme que el tema de la migración debería estar solucionado desde la anterior administración de Bachelet, que tampoco hizo nada. Entonces, ¿qué turismo vacuna? Esto puede ser peor, acá puede provocar cierto nivel de tráfico de las vacunas. Lo que decía el otro día, perfectamente pueden interceptar un vehículo que va llevando las vacunas o no. O sea, da para cualquier cosa. A mí me parece que el descontrol migratorio, a la hora de tratar de buscar una vacunación completa, inteligente a la ciudadanía, va a provocar un problema, sin duda. Porque, finalmente, tú tienes un montón de inmigrantes ilegales en el país. ¿Quién se hace cargo? ¿Qué pasa si están contagiados? ¿No van a contagiados al resto también? ¿No te ves en la obligación de ponerles la vacuna? ¿No te ves en la obligación de regularizarlos? ¿O no te ves en la obligación, por lo menos, de hacer algún tipo de trazabilidad? ¿O por último, revisar sus papeles para decir, ¿sabes qué? A esta gente no la necesitamos tener acá. Lo leí hoy día en la mañana, cánchate. Ni siquiera hemos llegado con el tema de las vacunas y ya tenemos... Los problemas migratorios ya están. Imagínate que el alcalde de Iquique tiene y se ve la obligación de recurrir a tribunales porque todas las autoridades han hecho oídos sordos a sus peticiones. Claro. Es interesante lo que está planteando Lava porque en el fondo... Uy, yo qué interesante. Por eso estoy acá, para eso me pagan, hombre. Es una forma de decir... Por Dios. ¿Cómo entran en el plan de vacunación justamente las personas inmigrantes que no están de manera legal en nuestro país? Pero imagínate. Pero es que ¿cómo entran? Pues alfate, porque hoy día todos nosotros somos un número. Todos nosotros tenemos un root, cierto, un número de seis, qué sé yo. Ellos hoy día no son un número. Tienen un buen momento de hacerlo. Pero es que ¿qué pasa con el inmigrante? Para el plan de vacunación, si hay gente que no está vacunada... Lo entiendo. Pero ¿qué pasa con el inmigrante ilegal que hoy día dice no? Porque si yo me acerco a pedir la vacuna, finalmente me pueden deportar a mi país. ¿Sabes cómo lo hacían en Florida? Me pueden expulsar. Cuando hubo problemas de requisito de armas y problemas con respecto a los refugios para las temporadas de huracanes en el estado de Florida, mi viejo trabajo en eso, se abrió una brecha muy importante para poder legalizar a los ilegales ofreciéndoles refugio, pero que es la única manera en que lo iban a poder tener. O sea, más que los vamos a pillar para echarlo, era... Aceptamos que esto... Ustedes están acá. De forma ilegal entraron, no se regularizaron, lo que sea. Pero nosotros... Es más importante saber quiénes están. Más que los vamos a pillar para echarlo. Entonces, quizás la vacunación sea una medida para ver... Hacer un censo rápido de cuántos inmigrantes ilegales hay y de ahí llegar a un trato, digamos, y que entren dentro del marco legal en su vida en nuestro país. Ya, pero tú... Pero sería... Es que si es que no lo hacen, estamos en serio. Pero yo creo que los inmigrantes ilegales es una comuna completa. Pero tú crees que en la época en que estamos... Perdón, respecto a lo que decías al Fati, un detalle, perdón, porque lo que dice Juan Andrés pasó en Estados Unidos, pasó no solamente en Florida, en muchos estados. Sin embargo, uno de los requisitos era que tú llevaras no poco tiempo en el país. Claro. Te voy a inventar. Tienes que llevar todos los 10 años ilegales en el país. Posiblemente no te habían pillado. Porque hay muchos inmigrantes legales. Es distinto cuando un ilegal le ofrecen ese tipo de trato cuando lleva dos meses. Sí, pero también es distinto en el contexto. O sea, nosotros estamos en un país post-estallido social. Y parece que a veces se nos olvide y que los viernes siguen las manifestaciones justamente... Pásenos las muestras. Estamos en un país en medio de la pandemia. ¿Ustedes creen que Chile efectivamente va a brindar un refugio hoy día con la tasa de cesantía que existe para, en el fondo, sumar a más personas y ampliar una tasa de cesantía? Si en el fondo estamos pensando... Nosotros trabajamos con gobiernos, no digo que esté de acuerdo con eso, pero trabajamos con gobiernos que se rigen por números. Y este gobierno no va a querer terminar su mandato con una tasa de cesantía mucho más alta de lo que ya se viene arrastrando desde octubre del 2019. Tienen que hacerlo porque es como un robo hormiga en el sistema económico. Deberían hacerlo, pero de ahí que lo hagan, no lo sé. Solo decir que en este plan COVAC nuestro país también está incluido de los 6.563.200 vacunas de Oxford. 4 millones son de compra directa y el resto, los 2.563.200, se compran a través de este programa COVAC, justamente. Por eso hablamos que son vacunas que van a llegar entre abril, mayo y junio. En la etapa final. En la etapa final, claro. Sí, yo creo que finalmente en esta pasada hay que destacar eso. O sea, a mí me sorprende gratamente que dentro del listado de los países que están accediendo a la vacunación estemos nosotros. Porque si vemos el listado, son países desarrollados, ¿cierto? Son países que siempre están en una posición de ventaja, digamos, frente a nosotros, en lo económico, en lo social, en lo político. Entonces, yo creo que en esta pasada es lo que tenemos que valorar y tratar de hacer caso en las indicaciones. Por ejemplo, hoy día ya se puso a disposición de conocimiento de todos los chilenos el plan de vacunación y ese es un esfuerzo también súper grande que van a tener que hacer de forma comunicacional en ese sentido el gobierno y el Ministerio de Salud. Porque el plan, claro, te va diciendo por día qué personas se tienen que vacunar, ¿cierto? Hay todo un protocolo. Por ejemplo, primero van a partir los adultos mayores sobre 90 años y así la edad va a ir decreciendo. Como decía hoy día el presidente Piñera, van a vacunar a los niños del Sename, después los trabajadores de rubros esenciales, luego van a partir con los trabajadores de la educación y así sucesivamente hasta que se llegue a la población general, digamos, y de ahí por rango etario. Entonces, también nosotros tenemos que poner mucho de nuestra parte para poder llevar a cabo este plan de manera exitosa. O sea, vamos a tener que colaborar bastante para que esto resulte y todo el esfuerzo que se está haciendo no sea en vano, finalmente. Y va a resultar cuando uno ve, hoy día veía en la prensa en la mañana material de Chile Edición, hoy día estoy dando todos los créditos. Veía un ingeniero vendía estos permisos para transitar falsos a 5.000 pesos. Se había hecho 20 millones de pesos vendiendo esos permisos, que en rigor no eran falsos falsos. Él entraba con datos falsos al sistema, a la comisaría virtual y generaba con datos falsos los permisos. Se hizo 20 millones de pesos. Va a funcionar un emprendedor. Perdóname, Neville Ibarraín. Pero, Lama, para que él se haga 20 millones de pesos no solamente es él y no solamente deberíamos castigarlo a él, que deberíamos recastigarlo porque es un peligro para la salud pública, sino que también seguir a las personas que estuvieron dispuestas a pagar 5 lucas para hacerse ese permiso. Obvio. No una, ni dos, ni tres. Personas que generaron un chanchito para él de 20 millones. Va a funcionar un plan de vacunación cuando tenemos un sector que era relacionado al adulto mayor que vendían PCR negativo a 60 lucas. Entonces, ahí uno dice, efectivamente, ya, por un lado, aplaudir. Hay pocas cosas para aplaudir al gobierno. Creo que en esta yo personalmente sí lo puedo aplaudir un poco. Hay algo que no entendí. Pero la ciudadanía no está entendiendo nada. Hay algo que yo no entendí. Esa noticia... ¿Del PCR negativo? No, de los que pedían los permisos para el salvoconducto para salir. Esto era porque ellos pretendían salir en las horas del toque de queda o eran permisos de vacaciones y que no lo podían obtener de forma legal porque o ya lo habían ocupado o porque eran personas contagiadas. No, lo que decían es que muchas veces no eran permisos de vacaciones porque no querían gastar sus permisos de vacaciones. Sacaban este permiso, por ejemplo, de dos horas. Y ese yo ya había sacado uno y salió hoy día. Entonces, hoy día, no sé, tengo un carrete, necesito... Me gastaste dos horas, me han alzado, quiero uno el domingo, lo compro. Y compro uno de dos, entonces el sábado me puedo ir a viña con ese permiso porque puedo decir que tengo que llevarle, no sé, remedios a la tercera edad. No es my idea. No es my idea. Pero lo que decían es que por un lado cobraban 60 lucas por un PCR negativo que ni siquiera era que te hacían el examen, te ofrecían el negativo de una. O sea, en este tema que salió en las noticias, en las cosas, te lo ofrecían de una el PCR negativo. ¿Y entrabas al sistema? ¿Te parecía que tú en el sistema estabas como negativo? No, ahí no lo sé. No, no lo sé, pero tú tenías el papel de que eras negativo. Por otro lado, te venden permiso a cinco lucas a mí impactó que este caballero se hiciera 20 millones de pesos. Por eso pregunto. 20 millones, entonces tú decís ya, vacunas bien, pero nosotros, los ciudadanos de a pie, estamos entendiendo, estamos entendiendo que yo sacar un PCR negativo, no sé, me imagino para mostrarlo en el avión y poder volar. Ah, por ejemplo. Estoy entendiendo que a lo mejor yo puedo infectar a todas las personas en ese avión. Pero, es que el señor no importa. ¿Qué piensan? ¿Por qué? O sea, pero por el hecho de entenderlo. ¿Qué pasa al final? Porque no creo que sea una manga desgraciado cuando uno ve ese tipo de cosas, las fiestas clandestinas, la gente que compra permisos falsos, que hace falsificar los PCR, es como un autoengaño. O sea, después vemos a todos. Por eso te digo, al final, la única manera de salir de todo esto es que todos colaboremos y tratemos de seguir las instrucciones, de portarnos bien, porque si no, no vamos a salir jamás, porque esto es una cuestión comunitaria, lo que yo haga afecta al del lado. Entonces, después nos andamos quejando que no tenemos pega, que está mala la economía, que no tenemos acceso a la salud porque no hay camas UCI disponibles. Pero finalmente, ¿cuánto contribuimos cada uno de nosotros en que eso vaya decreciendo? Entonces, si seguimos viendo todas estas fiestas que se dan y se han visto en todo Chile, en distintos estratos sociales, todos los días, hemos visto reuniones de cultos religiosos, por ejemplo, la gente que hace cumpleaños a los gatos, gente por fiar que usa la mascarilla en la pera, hay gente que es derechamente negacionista de todo este tema y que no se ha dado cuenta que hay, por lo menos en Chile, más de 18 mil personas que han perdido la vida y que hay familias destrozadas detrás de todo esto porque a todos nos ha pegado esta pandemia de alguna manera. Sin duda. A todos. O sea, hay gente que ha perdido el trabajo, hay gente que ha perdido su familiar, hay gente que ha tenido problemas de violencia intrafamiliar, como tú lo mencionabas. Entonces, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a entender que esto depende de todos? O sea, ¿el autoengaño hasta cuándo? Hay preguntas que nosotros no hacemos acá generalmente, no sé si los otros lugares los tienen súper respondidos, pero algo que es difícil de hacer es una fiesta clandestina por la bulla. El que está al lado se va a enterar. Entonces, aquí sí que funcionaría a llamar a Carabineros y decir, ¿sabéis que al lado hay 20 personas digamos que están metelibonga? Y eso sí debieron hacerlo todos. Hay que hacerlo. Como el otro día llegó este papá que está de vacaciones y dijo a la hija de 20 años que me encantó el viejo ¿por qué este caballero se va a vacaciones? Y la hija, 20 años, le dice, papá, yo ya me sumo a ustedes pero me quiero quedar este fin de semana en la casa. Bueno, el caballero se fue como 6 días, ponte tú, y del día 1 esta niñita que ya es mayor de A hizo una fiesta al otro día también, al otro día también llegó el caballero se da cuenta que su casa es un puticlub poco menos y llamó él a los Carabineros y dice que los agarraban a todos así y creo que la hija mayor de A será, pero yo creo que está castigada hasta el 2026. De hecho, todas las municipalidades tienen distintos números donde uno puede denunciar estas fiestas clandestinas y yo creo que acá uno tiene la obligación de ser un poco la bisagra. Porque no pasa ahí estar en la ventana estar en la puerta estar sapeando y efectivamente denunciar pero también que funcionen el otro día Félix Sumastre periodista subió a las redes sociales que había llamado un montón de veces al número y que nadie le contestaba para denunciar fiestas clandestinas y después tú te ponías a leer el hilo en Twitter y toda la gente denunciando que no les contestaban entonces también hay